Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Ya soy Mr. Luis, traigo híbridos, tenemos híbridos, al rico híbrido de THS8. He estado en un clan llamado Cartagena War y he traído material, material del bueno, material de este que es importante y que nos mola. Darle las gracias a Cartagena War por la ayuda, por estar ahí colaborando con nosotros y dándonos material constantemente y encima con mucha comunicación, intentándome ayudar en todo momento. Por favor, seguid así, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que os voy a traer? Os voy a traer tres híbridos TH8, ¿vale? Donde los vamos a ir comentando, pues para que empecéis poco a poco a ir metiéndoos en el mundo de los híbridos. Los TH8 deberéis empezar porque luego en el TH9 lo vais a agradecer. Eh, punto uno, punto dos, redes sociales, by Mr. Luis, by Mr. Luis, by Mr. Luis, ya me seguís. Pues tenéis que hacerlo, machos. Os vais a enterar de todo. Punto dos, tres o cuatro, cinco, seis, da igual. Pulgarcitos, me gusta, compartid, ya lo sabéis. Importante, en comentarios, por favor, necesito material, necesito aldeas TH8, TH9, TH10, TH11. Fotos, fotos para TH11, fotos, fotos para de aldeas anti 3, aldeas anti 2, aldeas de farming, aldeas de guerra, para poder comentarlas aquí en el canal y poderlas pasar al resto de vuestro compañero, ¿vale? Así que, por favor, mandadme diseños, mandadme fotos a by.mr.luis, arroba gmail.com, ¿vale? Y todas las semanas yo traeré un par de diseños de cada TH para que los podamos ver, ¿vale? En un... las aldeas defensivas de la semana, ¿vale? Tanto para guerra, como para farming, como para copas, ¿ok? Así que, una vez dicho esto, vamos a ver estos pedazos de híbridos que os traigo aquí, ¿vale? Así que, allá vamos. ¿Qué ha pasado, Frinkenson? Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos, en la guerra de Cartagena War contra Katzmak 44-30, una guerra tranquilita y donde vamos a ver varios ataques. Empezamos por el primero. El primero ha sido de Jacinto a Choi. Y ahí estamos, vamos a ver, ¿vamos a romper el muro? No, vamos a sacar el castillo. Es muy importante, en un TH-8, por favor, por favores, intentar sacar el castillo sí o sí a la primera. Si podéis, si el castillo está medianamente accesible, lo sacamos. ¿Cómo matar el castillo? Muy fácil. Podemos llevar casi todos los TH-8 o muchísimos TH-8 llevan dragón. Así que los vamos a matar, o bien con un queen, perdón, con arqueras, veneno, en fin. Tenemos muchísimas posibilidades. Si utilizamos arqueras como está utilizando aquí Jacinto, fijaros en el detalle que las ha esparcido muy mucho, muy mucho. ¿Por qué? Porque si explota el globo te va a matar dos o tres. Y en cada soplido de dragón te va a matar dos o tres también. Fijaros en el detalle que justo cuando ha muerto el globo ha tirado el golem para que esas arqueras que no han muerto sigan limpiando por detrás. Es decir, el golem absorberá el daño y las arqueras seguirán limpiando. Hemos metido unos pequeños magos también para hacer un fone. Y ahora, con las valquirias nos vamos al centro de la aldea. Hemos roto los muros con terremoto. ¿Vale? Así que ahí va el golem para adentro que sigue vivo. Ahí va los magos. El rey todavía no. Y empieza el backhog con las valquirias que van a hacer buena cuenta de esos. Y un backhog con cerditas ahí, poco a poco, bien regaditas por alrededor. ¿Dónde está el rey? Que no lo veo. El rey no lo veo. Chicos, tenéis que intentar también. Hay más magos para limpiar. Tenéis que intentar. Es importante, por ejemplo, el rey. No lo veo el rey. Debe estar por ahí perdido en algún lado que yo no lo estoy viendo. Ahora, veo el rey a las dos. Chicos, el rey, por ejemplo, es mucho más importante, más interesante que entre dentro. Ahí, por ejemplo, no está haciendo nada. Es una tropa totalmente desaprovechada. Fijaros que lo que va a hacer así va a ser un cañón o entretener a dos cañones. Pero realmente los montapuercos que venían lo van a hacer mucho mejor. Con lo cual, no pasa nada. Es un ataque que realmente te va a sobrar tiempo. Al final tienes muchos magos y los cerditas te van a hacer una limpieza. Realmente utilizar un rey 10 solo para limpieza me parece una temeridad. Jacinto, te ha salido muy bien. Muy buen ataque. Pero mi consejo es que incluyas el rey en la incursión no solo para limpieza. Pues ahí está. Quedan 10 segunditos. Esta base ya está hecha muy bien el detalle de fijaros en cómo ha sacado el castillo y fijaros cómo ha matado el dragón y los globos. Es muy importante tener eso planificado. Al final ha utilizado como 21 arqueras, pero que las arqueras también le han servido para seguir la limpieza. Siguiente híbrido, Sergius Polis contra Salvaggi. Rompemos muro con terremoto también. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver cómo tanquea con dos golen. No ha sacado el ayuntamiento, el castillo, porque no podía. Y con dos golen y limpiando por detrás con muchos magos para intentar que entren bien y para además dar cuenta del dragón y de los globos. Ahí cae el globo, ahí cae el dragón. Nos hemos precipitado ahí un poquito. Hay que espaciar un poquito más los magos para que ese rey a lo mejor no se te hubiera escapado por arriba. Importante hacer bien un funnel. Limpiar bien la zona por donde queréis que entren los héroes y las tropas para poder así que no se escape el rey. Ahí has tenido que utilizar el poder del rey porque ya se te estaba quedando débil. Te va por el otro rey, que eso no es malo. Pero bueno, te ha venido muy bien al final en el fondo sin quererlo. Porque te han ido distrayendo a las tropas y los magos te han ido limpiando también por detrás. Pero bueno, ¿qué habéis visto? Pues las Valkirias para el centro, los magos, todo ha entrado para adentro. Sanación para esas cerditas que también van por ahí. Y esa aldea que tenía un bonito diseño así con una cruz, ¿no? Algo así, algo raro ahí en medio. Pues como una veleta, ¿no? O una ruleta o... Bueno, en fin. Ahora, adiós, majete. Cámbiate de aldea. Cuidado, tranquilo, chicos. Un TH-8 está para planearlo, ¿vale? Y estará para planearlo siempre. Con lo cual, no os preocupéis. Al final, lo importante de un TH-8 es que haga una defensa o que no te hagan un perfect de primera. Si conseguís que en un TH-8 no os hagan un perfect a la primera y tengan que hacer dos ataques, será una buena base. Porque eso significa que... Perdón. No habéis recibido un ataque de primeras, con lo cual vuestra aldea ha aguantado bien. Aquí en TH-8 se trata de intentar restar ataques al contrario. Que no os la planeen de primero, ¿vale? Así que, muy buen ataque. Cuidado al hacer el funnel para que no se os vayan las tropas. Y vamos a por otro ataque más. Perdón. Esbirro. Esbirro contra... Nilreg. Sacamos el castillo. La máxima, la primera. Si podemos sacar el castillo, lo sacamos. Veneno y muchísimas arqueras. Fijaros, arqueras nivel 4. Que con muchas arqueritas, bien regadas. Y ese veneno va a caer. Y, ¿veis? Va a caer tranquilamente. En esa zona no hay defensas. Así que, todas esas arqueras se van a quedar, pues, limpiando todas esas chocillas. Fijaros. Dos golem por arriba, con muchos magos por detrás. Además, la verdad es que estas aldeas donde tienen tan concentradas todas las defensas, son una delicia. Porque al final, cuando lleguen las Valkirias, cuando llegue el rey, va a empezar a tirar de defensa en defensa. Con lo cual, no se van a entretener en otra cosa que no sean defensas. Fijaros a lo que os digo. Esos dos golem están siendo masacrados por la torre de magos. La torre de magos se va. Y, ¿dónde van directamente? Por una torre de arqueras y un antiaéreo. Y después, ¿a por qué van directamente a por dos morteros? No hay nada que no sea defensa ahí en medio. Con lo cual, se va a poder limpiar muy fácil desde fuera. Y se va a poder, todo lo que entre, va a ir de defensa en defensa. Muy bien esas cerditas ahí, a la espalda de la torre de magos y de todo. Fijaros que ya solo quedan dos teslas y tres o cuatro, ni eso, dos defensas más. Y, por fuera, se ha ido limpiando bastante bien. Todavía no hemos agotado la habilidad del rey. Así que, oye, muy bien sacado ese castillo primero. Y muy bien elegido el poder ir limpiando, ¿vale? Yo creo que esa aldea realmente no era válida para guerra. Así que lo hemos aprovechado. Hemos visto la oportunidad. Así que, tres estrellitas más para el clan Cartagena-Ward, ¿vale? En una guerra tranquilita, pero que me interesaba muchísimo. Estos híbridos ATH-8, ¿vale? Para que los vierais tranquilamente, ¿vale? Así que, muchísimas gracias Cartagena. Tengo más grabado de Cartagena. Cartagena me está dando muchísimo material y lo cual agradezco. Y seguid así, muchísimas gracias chicos porque os quiero. Os quiero y me ayudáis muchísimo. Así que nada, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que queda, que queda una cabaña. Ah, no, hay un campamento que nos hemos quedado dos segundos. No ha dado ni al poder del rey. Así que, fijaros, 100% para Cartagena-Ward. Esto han sido los tres híbridos TH-8 de esta semana que quería traer. Repetidos que, por favor, me mandéis diseños de aldea TH-8, 9, 10 y 11 a buy.mr.luis.gmail.com Y así yo os puedo traer semanalmente lo que vienen siendo diseños de aldeas y que están funcionando tanto en guerra como en farming y copas. ¿Ok? Así que, sin más, me despido. Muchísimas gracias. Adiós. Adiósito a todos. Adiósito. Este es tu canal de YouTube. Juegos top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Abandadas. Clash of Clans. Clash Royale. By Mr. Luis. 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 By Mr. Luis.